Bien, vamos a continuar Con el tercer mundo, vamos a la misión número 11 Que se llama Dino Might Let's go, me recuerda al Dino Crisis, a ver cuando lo continúo tío Vaya, no está mal para un par de marsupiales penudos Soy el Dr. Nefarius Trophy, maestro del tiempo y creador de la máquina del tiempo que tenéis delante Uka, Uka y el Dr. Cortex me han enviado para poner fin a esta farsa Así que no saldréis de mi zona con los cristales, lo juro Lo que me están diciendo es, vas a palmar vidas como un cabrón Ah, y es posible que... Ya estoy viendo la lava esa Ah, es posible que tenga razón, eso sí, con los cristales sí que voy a salir Me cuesta más o menos vidas con los cristales si salgo por mi santa... Polla Ah, ¿cómo hago esto? Ah, con el doble salto, que ahora tengo el doble salto Ahora tengo el doble salto 23 vidas ¿Qué cojones? ¿Es una mutación de Crash Pez o algo? Parecía un Banjo Pez Vale, ah... No es que estoy aquí por las cajas, pero... Sí que estoy por las vidas Vamos a esperar a que... Ha durado más de lo que pensaba Vale, 88 Vamos a seguir ya, rapidito Y ganamos el primer checkpoint Nice Levanto 0 vidas perdidas He calculado muy mal el ciclo No, he pisado la lava un segundito ¿Qué va a salir de ahí? Me estás jodiendo ¿Le he cagado? Sí, ¿no? No sé, tío Vámonos Paso Paso a pelear contra él Vida número 24 Me lo he imaginado quizá El cosa Dame manzanas Y otro checkpoint Nice No sé si me van a perseguir O cómo atacan esos bichos Pero... No quiero comprobarlo Porque estos sí que sé cómo atacan Ahí está, 56 Al final voy a salir de aquí reforzado Con un montón de vidas De momento el pavo este del tiempo No está cumpliendo sus amenazas Nice 83 Voy a pillar otra vida Y ahí tenemos el cristal, creo Sí, ahí está el cristal Nice ¿No me puedo colar aquí dentro? No No parece Pues a la mierda Tenemos el cristalito Actívame esta Actívame esta Nice ¿Y tenemos vida? No Faltan 4 manzanas Vamos a pillar ahora Ahí está Vida número 25 Y con la stage de bonificación Seguro que la 26 mínimo Y quizá la 27 también En este crash Es en el crash En el que más estoy pudiendo Mantener mis vidas No sé si porque tengo ya Práctica de los dos crashes anteriores Entonces me he acostumbrado A los plataformeros y demás Porque normalmente son un género Que no juego tantísimo Y me estaba costando acostumbrarme O eso O que este crash es un poco más fácil Al menos de inicio Yo ya supongo que Como también lo recuerdo más largo Habrá stages que sean mucho más infernal De los primeros Pero de momento Está siendo más fácil Hay que Nos están diciendo Que usa de ground pound Pero Primero Esta cajita Vale De aquí vamos a salir con Uy ¿Cómo hago esto? Ah vale La puedes romper las 3 Desde Desde tierra firme Eso está bien Pues 25-25 Una vida que hemos pillado Más casi otra por manzanas 26 vidas Igual salgo de esta pantalla Cerca de 30 A mi se me hacía más difícil el crash 1 Pero el 3 recuerdo Este es el que más jugué de pequeño clásico Yo este es el que más jugué de pequeño también Y es el que yo recuerdo Que me gustaba más también Y el 1 De momento Claro No he llegado aquí A las pantallas finales Pero el 1 De momento Creo que es el más complicado Que yo he visto Vale Con el doble salto Llego bien Con el doble salto Ah no Estoy volviendo a aceptar Soy gilipollas No sé por qué Quería que te hacía What? Se me ha ido el cerebro Ah Oh vamos a Traceratops Tenemos que huir del Traceratops Se me ha ido la puta cabeza tío Que no sé si estabas jugando Lo he dicho Que has dicho que yo solo quiero jugar a Starcraft Porque estoy jugando al crash entonces O sea lo de Lo que dijiste hace mucho tiempo Lo llevo esperando La semana esta que decías Que tenías vacaciones cabrón No es verdad que yo solo juegue Starcraft Oh fuck He perdido una vida eh 25 Al final no Bueno 26 ahora No What? Eh Nota mental No quiero todas las cajas Nota mental No quiero todas las cajas Me voy a centrar en sobrevivir Que si no voy a perder vidas Buah He pisado el fuego otra vez Pisa el fuego otra vez Voy a perder un montón de vidas aquí Por no saberme esto Vale Voy a ignorar completamente las cajas Porque no iba a pillar el 100% Igualmente ya me había dejado alguna Cierda Su puta madre Eso lo había pisado casi seguro Lo había pisado casi seguro Ahí está Vale fin de la pantalla 83 200 y algo Pero bueno Ah Siguiente pantalla Finalizada Let's go Dynamite Era la primera Del tercer mundo Así que Si era la primera Era la primera Vamos con la misión Número 12 Como es Deep Trouble Va a ser a Subacuática Problema Profundo Deep Trouble Vamos a ver Ah Otra misión de estas Había dicho En la primera Que vi Que recuerdo Que había alguna Jodida La primera Fue bastante facilita Vamos a ver esta O sea Pues eso no está bien Loco Si necesitas algo Ya sabes Avisa Loco Vale Aprovechando Que el nitro Lo puedo destruir Con No Ok Puedo Si si puedo Ah pues sin Sin la nave Me parece que estoy Algo jodido Aquí eh Voy a intentar Vale Como Sé que me dejó Una caja Ahí ya Oh la puta madre Digo voy a pasar Ya rápido Porque no tengo La La nave Pero bueno Hemos muerto Y la he recuperado A ver si puedo Salir de aquí Sin perder Muchas vidas Que con la nave Es mucho más fácil Tío Con la Submarino Lancha Submarino Rara Puedo romper El puto nitro No sé por qué Lo estoy haciendo Si no quiero 100% de caja Joder Antes lo digo Antes me contradigo Voy a intentar Mantener la Lancha Ah De todas formas Perdíamos la lancha Aquí Su puta madre Es por abajo Ok De todas formas No perdíamos la lancha En esta parte Voy a centrarme Voy a centrarme Que ya he perdido Dos pitas Y esto es el inicio Y ni siquiera es difícil Ni siquiera es difícil Vale Ahí recupero Una de las vidas Yo que sé Yo que sé Yo maseo el disparo Y todo lo que esté Delante mía Que muera Aquí seguro que En el speedrun Hay que calcular Para meterse directamente En vez de O sea En vez de hacer Todo este ciclo Pero Yo estoy De casual La puta madre Me ha dejado la lancha O algo No la he visto No sé Aquí hay que pasar Cuando no esté activo Me ha quitado ya La máscara No, 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 no No, no, no Hijo de puta Casi la palmo Ok Vale Esto me empuja Hacia abajo Ya me he dejado Dos cajas ahí Pues las quiero Que de momento Creo que llevo El 100% Puedo subir lento Manda por aquí Vale No, 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 no ¿Qué dices? Creía que lo había hecho bien Y aparezco desde Atomar por culo Atrás Pasa, pasa, pasa No, what? Esto es que Cuando voy Ah, estoy muerto Estoy perdiendo Un montón de vidas A lo tonto, tío Mientras no baja de 20 No sé cómo No me han quitado La máscara Vale Bien 79 Quería pillar las manzanas Y las he Las he reventado Eh, había una caja ahí Y no la habéis estado Creo que había dos Y no he roto una Bien Justo antes del checkpoint Había mortales Ok Ahí tenemos el pistol No sé si Eh, he podido pasar los dos Nice Nos están diciendo como que vaya hacia arriba Nos están diciendo que vaya hacia arriba Va a haber stage de bonificación aquí arriba O es una trampa Hostias Eh, hay cosas por abajo también Ah, pero por abajo no puedo pasar ahora Ok Pues por arriba entonces Vale Y derecha De momento es algo porque he perdido vidas como un tonto No es para tanto la pantalla Ahí está Nice Y tenemos una vecita A reventar todo A ver si puedo pillar otra vida Y compensa la jefa Que antes Casi Me revienta el tiburón No puedo romper Esto de aquí La turbina esta No tiene pinta Uh, zona de romper nitros Y para romper Paso, paso, paso Vale Igualmente no hubiera conseguido todas las cajas Tendría que volver hacia atrás ahora A la parte de abajo y eso Así que completamos la misión Um Perdí alguna que otra vida Pero seguimos por encima de 20 Así que cuando sean realmente necesarias Vamos a tener ahí Una buena carga de vidas Deep Trouble Que creo que era la misión número 12 Ya he perdido la cuenta O era la 13 Era la 13 No sé ni cuántas No, era la 12 Vale, high time High time Vamos a ver esto Ojo Vale Uff Ya me están poniendo Las plataformas estas de saltar Que me recuerdan al Crash 1 Precisamente Eso me recuerda mucho al Crash 1 Esta yo creo que va a ser La pantalla en la que sufra De este Para los que se los muertos Esta yo creo que va a ser La pantalla en la que voy a sufrir De este mundo ¿Puede continuar por la derecha? Creo que se puede continuar Por la derecha No Tenía que mirarlo Tenía que comprobarlo A ver Vale, este muerto Y así que es por la derecha Vida número 24 Nice ¿Qué? Pues soy un retrasamental Vida número 23 Y al principio del todo Soy malísimo Va, va para arriba Joder, he usado el doble salto No sé cuántos mundos son Creo que van a ser 6 O bueno Si es como en todos los crashes anteriores Son 5 mundos Pero este sé que era un poquito más largo Luego cuando salga Cuento los mundos Yo pensaba para este primer stream Hacer 3 mundos Y hacer otros 3 En el siguiente Pero me queda todavía Una hora de stream Y yo creo que vamos a acabar este mundo Bien rápido Así que Avanzaremos 4 mundos Yo creo en este stream Avanzaremos 4 mundos Y luego Los últimos como serán más difíciles Supongo que me costarán bastante Y gastaré un montón de horas ahí Pero en el momento Estamos avanzando Medio rápido Vale, nice Uff Creía que me mataba ahí Creía que me mataba Estoy a punto de pillar otra vida Vale, perfecto Ahora sí que pillamos otra vida Recuperamos la vida 24 Ojalá pudiera llegar a 30 Así me quedo Incluso más tranquilo Porque 20 vidas Las puedo perder De un plumazo Si me ponen una misión puente Del crash 1 Si me ponen una misión puente Como aquella Palmo 20 Y palmo 40 También Palmo 20 y 40 Vale Esto va a ser con doble salto Y aquí mínimo caen 2 Mira, porque ahí ya estoy viendo una Ya estoy viendo una Y por manzanas Vale, estos son 5 2, 3, 4, 5 Vale En cuanto rompa ¿Cómo hago esto? Vale Así es Y ahora puedo romper esta sin problema No llevo la cuenta, eh No llevo la cuenta Le van a dar por culo No llevo la cuenta porque He roto antes una que no quería O sea, he pisado antes la segunda Y luego se me ha ido a tomar por culo Así que nada Me dejo esas 4 Prefiero no morir Vas a pillar 2 vidas Así que está bien Tú, ese puente Pero además había 2 misiones del puente La segunda misión era más fácil Pero El puente La primera misión de puente Su puta madre Su puta madre La primera misión de puente Pillamos la gema La segunda No me costó tanto Yo creo Porque había pillado ya Un cojón de practicar el puente Pero la primera Esa mierda Fue un infierno Esa mierda Sí que fue un infierno Ah ¿Tenemos ahí plataforma Como de muerte? Esto Qué mierda Ni un arañazo Dale tiempo Descubre una ruta de la muerte Me acaban de dar un logro Ruta de la muerte No suena bien Para lo que yo quiero hacer En este stream Hay que pasármelo Y ya Bueno Supongo que me dan Un pedrolo Si me lo paso desde aquí Y funciona como creo Que era en Crash 2 Que también había de estas Vamos a esperar A que tire el molotov A ver si esta ruta De la muerte No me mata Primero Y me da cositas O sea Me da cositas Me Sí Me da vidas Y manzanas Y toda su puta madre Bueno Bueno Me ha salido bien Me ha salido bien No estaba muy seguro De mi timing Ah Vale Mi visión de profundidad Es una mierda No veo nada Bueno Tenemos el pedrolo justo ahí O sea Que he completado la He completado La misión De Muerte O sea La ruta de la muerte Y nos llevamos Gema Y nos llevamos pedrolo De puta madre Nice Otro 1% Más que vamos a rascar Del final Que me lo voy a pasar igual Con un 52% Como me ha pasado Casi el Crash 1 Y el Crash 2 Pero bueno Si llega algún momento Del día En el que tengamos Que completar estos juegos Al 100% Porque haga una serie Para ello O algo así Una cosa menos Que tendremos que hacer aquí Y bailecito de Crash De la victoria Perfecto Esta era la 13 O la 12 No tengo ni puta idea Esta era la 13 Vamos a por la misión Número 14 Road Crash Otra carrera Ojo Otra carrera La voy a cagar probablemente Creo que aquí viene discurso Porque son dos pancedas Antes del final Viene discurso Del colega Me parece No No viene Vale Empiezo el noveno Antes empezaba el séptimo Creo Ahí se puede pillar También todas las cajas ¿Te hace falta Repetirla Un par de veces? Nah Voy a intentar ganar Directamente Voy a intentar ganar Directamente Ya me he dejado Una caja De hecho ahí Voy a intentar ganar Directamente Así que vamos a Estos como que giran mejor Estoy viendo ahí más Y como que intentas Sacarme de la pista También Voy sexto No Quería que había camino Tío Quería que había camino No he perdido tantísimo tiempo ¿No? Quería que había camino Por ahí Voy quinto ya No Me he frenado mucho He intentado apurar Demasiado la curva Vale Voy cuarto No sé cuánta carrera queda Necesito estos turbos Eh... Hola El turbo no me permite girar La puta madre Me van a adelantar Ahí están adelantándome Voy cuarto todavía Esta carrera La carrera sí que es larga Tío No, no sé si me da tiempo Hijo de puta Vale Voy tercero Estamos ahí Estamos ahí Ahí Con este turbo Pilla la segunda Mierda La segunda Mierda Nada Me pongo cuarto otra vez No creo que gane Ya me he caído dos veces Y ahí está la meta Me he quedado cuarto En la primera carrera Oh Qué mal Pero bueno Me he caído dos veces No sé si hubiera podido Si hubiera mantenido Un buen ritmo Re iniciar el nivel Sí No sé No me quita la vida Re iniciar el nivel ¿No? Porque en teoría Me lo estoy pasando Lo único que No quedo primero No creo que me quite vida No sé si puedo hacerlo ahora O sea Empieza con Tiene menos aceleración Que su puta madre El Kravs Hacemos octavos Ahí apurando las curvas Al máximo Hijo de puta Me voy a concentrar Porque esto Va a ser más complicado De lo que Parece Gira fatal La puta moto De momento ya voy Como antes O sea Cuarto Lo que quiere decir Que estoy corriendo Muchísimo mejor Ya le voy pillando Un poco El control De la moto Nice Tercero Nah Esta Esta sí que la gano Esta sí que la gano No he pillado el turbo Eso Me puede penalizar Muchísimo No haber pillado el turbo Lo que sí que pillo Es una vida No haber pillado ese turbo Puede haberme Complicado Mis opciones Antes de ganar Me voy a poner Segundo Aquí No Voy a quedar mejor Que antes Pero No creo que gane Ya No creo que gane Ya Me ha jodido El turbo Me ha ayudado A girar Nice Vaya adelantamiento Ilegal Que le he hecho Vamos Justo al final Segundo He mejorado He mejorado He mejorado Adelantamiento Ilegal Que le he hecho Me ha ayudado A girar El coche Hemos pasado El cuarto A segundo En esta tengo que ganar A la tercera Como antes Fuera de que no ganaste Tienes una multa Prestigida la poli La poli Está mal aparcada A mí no me jodas Es culpa de la poli Si denuncio Eso lo gano yo Está muy mal A aparcar a poli Porque te quedas ahí En medio de la carretera En medio de la autopista Aparcado ahí Y con todos estos baches Denuncio al estado Denuncio al estado Y lo gano Y me tienen que indemnizar Porque esos baches Son criminales De hecho En mi país No será la primera vez Que pasa Si hay algún desperfecto En el mobiliario urbano Denuncias al estado Y Y si lo ganas A pues Después de estar del estado A mantener A la infraestructura En buenas condiciones Vale Voy cuarto ya Si ves que no hablo mucho Perfecto Voy segundo Hijo de Voy tercero Este giro es una mierda Voy tercero Voy segundo Nice Esta vez si que lo gano Me he pillado el turbo Pero no me hace falta Por el exterior Ah Hemos chocado ruedas Pero por el exterior No El pozo Lo he dicho en latino No se porque No me adelantes No Hijo de puta Nada Nada Tercero Lo estaba haciendo Mucho mejor que antes Lo estaba haciendo Mucho mejor que antes Pero esa última caída No lo había visto Tío estoy ciego Estoy puto ciego Estoy jodiendo Tengo el pulgar Hundido ya Veis lo Bueno no se nota En la cam Pero Puta madre Las calles de tu pueblo Están bien Entonces Vendeta Quitándose Notos Si Está bastante bien De hecho Las renovaron Hace poco La mayoría De las calles El centro De mi zona De mi ciudad Lo renovaron Hace unos años Y mi zona Específicamente La renovaron Este año pasado Todas las carreteras Está perfecto Está Lisito Lisito Está de puta madre Eso si El ayuntamiento De mi ciudad Está en quiebra No se con que dinero Lo han hecho Hijo de puta Me ha tirado por fuera Está en el número rojo No se Si nos van a subir Los impuestos O que Como siempre Tengo muchísimas ganas De irme de este país Pero muchísimas Ojalá algún día Me pueda Me pueda ir de este país Lo que no se Es a donde iría Pero Cualquier sitio Mejor Por elante Un tema Impuestos Y Y corrupción Política Y demás Pero bueno Esto es Crash Supongo Así que vamos a Hacer corrupción En las carreras Y voy a intentar Adelantar ilegalmente A este hijo de puta ¿Al momento ya voy tercero? ¿Era está mal? No Este giro es una mierda Me va a adelantar Me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar el puto Tengo que reiniciar Este nivel Me va a tirar el puto Agujero Si le doy a salir Puedo reiniciar el nivel Andorra Estaría bien Si Fuera Youtuber Andorra es carísimo Si fuera un Youtuber O streamer De éxito Si que Sería La primera opción Yo creo Irme a Andorra Pero como no lo soy Pues no Más que nada Porque Andorra Está relativamente cerca Y podría volver Si quiero Aquí Que no se me ha perdido nada En esta ciudad Tampoco Tampoco se me ha perdido nada Por aquí Y en realidad No estoy atado Nada Me podría ir a cualquier sitio Y me daría igual Como mucho La familia que me queda Y un poquito más Así que yo El día que me fuera De mi ciudad No me iban a volver A ver el pelo Por aquí En mi puta vida A ver si puedo ganar La puta carrera Esta que Está costando Un poquito más A ver si Este Me he frenado Para que no me sacara De la pista Me he frenado Para que no me sacara De la pista Me está recordando A todo gas 2 Otra vez Ya es la segunda vez Que lo aumento A cuando dice No hay forma De ganarles limpiamente El Ginko Tiene más de 500 caballos Y el Heavy Se puede atar O como se llame En 5 segundos Solo se me ocurre Guardarme el óxido nitroso Para la vuelta Que es cuando Le tira contra Le tira un cartel Y pierde Roma Lo saca De la pista O sea De la pista Roma Y tiene que Hacer trampas También el otro Y se guarda el óxido nitroso Para la vuelta Me gusta mucho Esa frase No se porque Pero se me ocurre Guardarme el óxido nitroso Para la vuelta Este puto jefe de mierda El latino dirán Ahí pues le damos Al gas A la vuelta No más Y me rima Yo que sé Es que Vais rápidos Y furiosos A la mierda Whatever Lo ves no El que no va rápido Y furioso soy yo Furioso si Es rápido No Furioso si voy Rápido No mucho Esto suena mexicano Wey Pero de pueblo Wey Ni puta idea Wey No más carnal Taco No se tío No me sale nada Rápidos y furiosos 2 Si tío Creo que los speedrunners No hacen todas las misiones ¿Será que no necesito Todos los cristales? Porque estoy planeando Muy fuerte En saltármela Soy malísimo En las plataformas Y soy malísimo En los juegos de carreras Por eso Será que tengo 1800 vídeos en youtube Y muy pocos son De plataformeros Y muy pocos son De De carreras Tengo por ahí Un Need for Speed Most Wanted Que no llegué a completar La campaña Y poco más De carreras No tengo muchos juegos Subió Pues necesito Grabar Algún juego de carreras Que me guste Creo que el Colin Barrett Rally De Play 1 Que era un tremendo juegazo Todavía debería tenerlo En físico No se si Se lo conservo Actual Pero debería tenerlo En físico todavía Y si no Bueno Es que el Colin Barrett Rally Es insuperable Si no le doy al Colin Barrett Rally Supongo que algún El GTA 2 O O algún Nifor Speed El El Underground 2 Probablemente El Underground 2 O Terminal Most Wanted Que lo tenía ahí A medias En youtube Que de hecho Me tiraban todos los vídeos Por copyright Y por eso no lo continué De cuando Youtube era Pagaba más Pero era Extremadamente nazi Con el copyright Y Y no te No es que te desmonetizaron los vídeos Es que directamente Te metían en strike Por cualquier cosa Así que tengo Todos esos vídeos Ahora están en rojo En Imposible de monetizar Y cancelados En muchos países Y demás Seguro que vais a mi canal Y no podéis ni siquiera verlos No me pase el puto Road Crass Este de mierda El Nickelodeon Racing No lo conozco No No tengo ni puta idea No lo conozco de nada Ya es un streamer de éxito Seguro Seguro Las Dos personas que tengo Ahora mismo Que sois tú y como Pueden dar fe de eso Me acuerdo Una Un streamer De Starcraft 2 Que me cae muy bien Que si pienso Un poco más fuerte En su nombre Me saldrá No me acuerdo ahora ¿Cómo se llamaba Este tío? Ah No me Me saldrá Pero no me acuerdo ahora Ah Que siempre decía Y estamos aquí Con 5 millones de personas Igual eran 5 O Bienvenido Vendetta Con ese raid Con 7 millones de personas 7 Pero bueno Es una forma de El lenguaje Parece que no Inconscientemente Afecta a tu A tu motivación A tu alegría A tu mood En general Entonces Yo que sé Aunque sea Mentira Estamos aquí Con 7 millones De personas Y ya suena mejor Es una forma De motivarse Mediante El lenguaje En plan No sé cómo se llama En psicología Eso Porque no tengo Ni puta idea Pero Aunque sea una tontería Todas esas cosas Se van stackeando En el subconsciente En vez de estar Pensando en cosas negativas Que es lo que hago yo normalmente Ser un negativo Y pensar siempre en negro Y todo es muerte Y destrucción Y mierda Si Aunque sean unas chorradas Si Empezas lenguaje positivo Y Piensas En Varias cosas Y cosas de su felicidad Y su puta madre Se supone que funciona Así que Vamos a Reventar esta puta carrera A pesar de haber empezado Como la mierda Y que me estoy adelantando Este hijo de la gran puta Y de no tener Absolutamente ninguna oportunidad De hacerlo yo Pero con el poder De la amistad Que no tengo amigos No puedo evitarlo Lo superaremos Vale No me tires Ahí veo la meta Y Eh Guay ¿Veis cómo funciona Lo que estaba diciendo? El poder de la amistad Sin tener amigos Ha funcionado Let's go Pobre vendetta Sin amigos Exactamente Pero pobre no Yo Mira este bíceps Mira este bíceps Pobre Te meto un bíceps ahí Y te hago mi amigo En cero coma Ganó el poder de la amistad Uu ya Ganó el poder de la amistad Con cero amigos Garfield card Garfield card ¿Eso existe? Hace mucho que no veo Nada de De Garfield Tío ¿No habrá un juego por ahí De comer lasaña A los clicker O algo así? De clicker En lasaña O No tengo ni puta idea Hace muchísimo que no veo Desde La Game Boy Color Que Que recuerdo que había Un juego de Garfield No veo nada De De eso Vale Y entonces Me habéis dado el puto cristal ¿No? Sí Justo al final De la pantalla A Double Header Y aquí sí que saldrá Pequeño discursito ¿No? Porque es la última pantalla Vamos a ver Bien Ya habéis arruinado Unas cuantas fiestas antes Pero nunca pensé Que llegaríais tan lejos Si no lo dejáis ahora Voy a hacer Que tú y que todo el universo Sufráis durante mil años ¿Va a hacerme sufrir durante mil años? No sabes Aku Que yo ya sufría Antes de que tú estuvieras Nah ¿No sabes que soy el mejor de la historia? Ojo los ciclopes esos Pero Maxi se juega a Starcraft No tengo muy claro Que juega a Starcraft Igualmente No Nadie Tengo el poder de Esquivar a la gente Vámonos Ok Por algún motivo Esta misión no parece 29 vidas Ya No parece tan complicada Pero a la vez Siento que voy a perder Un montón de vidas Eh ¿Puedo hacer? ¿What? Ok ¿Altrue paso? Eh ¿Se puede hacer esto? ¿Todo el rato? ¿Se puede hacer esto todo el rato? Hola Eh Vale Que costa que no me he acordado De los speedrun que he visto Pero si se puede hacer esto No es que sea más rápido Pero es más Eh Claro No me acuerdo de los speedrun Porque esto no es más rápido Es más rápido a hacer A las líneas bien y tal No será más rápido Pero es más Seguro para jugar de casual Muchísimo más seguro Para jugar de casual Vida número 30 Y vamos a hacer esto todo el rato El modo casual A la mierda De hecho voy a Voy a avanzar normal Porque Me van a dar por culo ahí Bien fuerte Let's go Modo casual Aunque fuera un pro en Starcraft No me quiere como amigo Yo no quiero a nadie Soy una mierda Ah Es que valor de la amistad Para mí es un concepto Muy elevado Es muy difícil Alcanzar ese rango Para mí Ah Muere No What the fuck Vamos a dejar De ponernos ahí Serios Porque tengo Un crash Al que mantener Con más de 30 vidas La puta madre Muerto Eh Estoy de bonificación Eso me va a ayudar A un par de viditas Tengo 76 manzanas De sobra Que pillo 24 aquí Y si pillo alguna cajita Con vida Ah Pues van a ser dos más Va a ser dos más Tiene que haber Una vida Arriba del todo No Pero de momento Ya tengo las manzanas Ahora Eh Hay una vida ahí arriba Vale Ya tenemos una Y por manzanas Ya tenemos dos Vale Pero si rompo esto Se va a romper la de la derecha Si Se rompe la de la derecha Y no puedo coger todas las cajas Da igual Tampoco las quería todas Yo con pillar manzanas Aquí Voy sobrado Nice Dos viditas Y eso hacen 32 Me pregunto Por qué se llama Crash Ah No sé Pero una teoría Que me puedo inventar Ahora mismo Es que Era un vasupial Que fue Objeto de los experimentos De Cortex En el primer Crash Que es lo que vimos En la intro Ah Y que se quedó Todo chinado De la puta cabeza Y pues Tiene O sea Crash de Crash mental De Estoy en la puta mierda Loco Solo hay que mirarle la cara En plan Ha pasado por cosas Ah Yo que sé O porque Rompe cajas No tengo ni puta idea Pero bueno Yo pillé un checkpoint Y esta pantalla Y esta pantalla Que tenía pinta De que iba a ser dura Pero a la vez No No me han quitado Ninguna vida De momento He pasado en el ciclo Malo No sé por qué Así que De puta madre Ahí tenemos el Cristal Ahí tenemos el Cristal Bueno El checkpoint Está justo al lado No tanto Antes hablo de no perder Es que Siempre la La muffo O sea Es hablar y muffarla Hablar y muffarla Nunca Si digo Oh Qué fácil No sé qué De palmo No falla Nunca Porque estoy Jugando como si Quisiera todas las cajas No puedo chisear esto No No digo que no salta He calculado mal La profundidad Como siempre Pues voy a bajar De 30 vidas No 31 todavía Entonces como pasa De aquí Vale El sal me ha hecho De una muy buena forma 82 de 91 Y completamos la misión Así que lo siguiente Es el boss Gente Vamos a completar Tres mundos En este stream Y creo que me va a dar Tiempo al cuarto Vamos a ver si me dicen algo Creo que me va a dar Tiempo al cuarto Double header Completado Y se viene el boss Doctor Antropi O sea Entropi Entropía Ah te leo un momento Pequeñas 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 alimañas Sois muy estúpidos Para entender En que os estáis metiendo Ahora si Que os habéis pasado Hoy si puede ser Que lo mencionas El cosplay Y de los anuncios Del juego Si te va a entender Ese tipo De crash mental ¿El cosplay? No, no los he visto De los anuncios Del juego No sé Ahora estás en mi tiempo Maldito bichejo Dame los cristales Ah ¿Cómo es? No tengo ningún Recuerdo de este boss Creo que no lo he visto nunca Porque a pesar de haber visto Los speedruns de Sex No los he visto enteros Nunca No he visto un speedrun De crasters entero Vale Me imagino que Y ahora Tengo que volver Vale Entonces Simplemente Hay que esquivar todo Y cuando Se quede Stuneado Saldrá un camino Supongo que tendremos Un tiempo límite Para Pues Como sea solo así Es bastante fácil Lo voy a pasar a la primera Lo voy a pasar a la primera Tiene toda la pinta Al ser que el último camino Sea súper sólido O que haga algo más Se estaba levantando Un trofeo nefasto Derrata a Entropy Se estaba levantando Creo que le he dado Al límite Del 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 ciclo Porque Debería haber muerto ahí Yo creo que ya estaba ready Para Lo paso a la primera De puta madre Ha sido Eso estuvo A que si Ha estado cerquísima Eso Yo creo que Ha sido Falsísimo Porque me tenía que haber matado Pero bueno No me voy a quejar tampoco Lo matamos a la primera Y ganamos el torbellino De la muerte Para girar más rápido Y más Más tiempo Y más rápido O para planear desde el aire Pulsa X Repetidas veces Let's go Vamos a ver esto Bueno para un boss Que no habías visto Lo tenías controladísimo Ah no pues si Lo hemos matado a la primera Ah Lo único que en el tercer ciclo Me tenían que haber Reventado Porque yo creo que eso está Justo al límite Ah Pero no Lo hemos conseguido al final Vale Idiotas Insolentes Insignificantes Los habéis puesto En gran peligro Al derrotar A Entropy Crash Coco Debéis entender Que esta máquina Del tiempo Es muy delicada Sin la atención Y los cuidados Continuos Del doctor Entropy Quien sabe Que hará Vale entonces Completamos el tercer mundo Y eso quiere decir Que Finderstream Vamos para el cuarto Que yo creo que todavía Me da tiempo A completarlo entero No sé Pero Finder internos A 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 Gracias por ver el video.